Muy buenas, son Alga1996 y en este vídeo como estaréis viendo, como habréis leído en el título, mejor dicho, pues os traigo un truquillo para encontrar amigos en Steam sin haber gastado nada. Bueno, como sabréis en Steam para poder agregar amigos tenéis que gastar un mínimo de 5 dólares en la tienda de Steam, obviamente, ¿no? Y entonces, bueno, hay mucha gente que bien porque sea nueva en Steam, como yo, por ejemplo, otra gente que no quiera gastar nada en Steam por los motivos que sean, lo cual respeto. Y habrá esa gente que a lo mejor en un futuro se gaste algo y ya le permita a Steam agregar amigos. Pero mientras no sea el caso, pues a lo mejor queréis jugar con vuestros amigos y no tenéis, no tenéis, o sea, no queréis gastar nada, ¿no? Pues os voy a mostrar en este vídeo de una forma muy sencilla, muy, muy, pero que muy sencilla de buscar a vuestros amigos a través de una partida. Bueno, aquí como veis tenemos gestionar grupo, amigos y jugadores recientes. La cuestión va a ser dejar aquí a nuestros amigos, en jugadores recientes, como si fuera nuestra lista de amigos. Bien, en primer lugar, bueno, vamos a dejarlo, luego os digo ese punto a tener en cuenta. Bueno, en primer lugar tendríamos que hacer, tendríamos que meternos en una sala, por ejemplo, bonificación, guerra terrestre, como veis, 0% lista de partidas. O sea que va a haber un mínimo de jugadores o ninguno. Yo personalmente recomiendo foso mercenario para buscar a compañeros, ¿eh? Bien, os metéis aquí, os va a meter en una sala en la cual nunca va a empezar. Nunca va a empezar porque nunca va a haber jugadores suficientes. Y nunca va a haber jugadores suficientes porque la gente no juega a esto, ni a guerra terrestre. A mí personalmente guerra terrestre me gustaría verla más en movimiento, ¿no? Porque creo que son 9 contra 9 o una cosa así, o 10 contra 10, no me acuerdo ahora mismo. Pero es que eso estaría guapo. Es verdad que sería un poco movida. Porque matas a uno por aquí y ya te vienen 4 o 5 del otro lado. Vale, sería un poco tocapelotas, pero te lo pasarías guay. Realmente guay, ¿eh? En mi opinión. Y bueno, foso mercenario, pues la gente no lo juega. Y nada, aquí es muy sencillo. Te metes, botas mapa aquí, el que quieras. Y nada, cuando se acaba el tiempo restante, pues el mapa se elige. Y así, pues mira, un día estaba viendo la tele, puse esto aquí a buscar. Una hora, hora y pico. Estuve concretamente, no me acuerdo concretamente, pero más de una hora, hora y pico. Así estuvo, tal cual está ahora. No encontró a nadie, absolutamente a nadie. En todo momento. Estuve yo solo. Y nada, así podréis, os ponéis de acuerdo, bien sea por Skype, por WhatsApp, por donde sea, os ponéis de acuerdo. En tal modo, os encontráis y por tanto ya vais a tener a vuestro amigo en la lista de jugadores recientes. Y bueno, podréis uniros. Por ejemplo, vale, no tengo ninguno de estos. Bueno, os puede salir como un play a la derecha encima de visto hace 15 horas, por ejemplo, este frana. Arriba a la derecha, encima de eso, de lo de las 15 horas, os saldría como un play con una bolita encima. Eso significa que si le dais a la X, o bueno, a la A, depende con el mando que juguéis. Aquí encima de vitrina, pues os va a aparecer unirse. Estas cuatro cosas van a aparecer más abajo y va a aparecer arriba unirse. Entonces os permitiría unirse, o uniros cuando aparece eso. Si no aparece eso, es que no os deja uniros. Y bueno, si le dais a enviar solicitud de amigo aquí, olvidaros porque no va a funcionar. Si no habéis gastado los 5 dólares en Steam, no os va a dejar, obviamente, enviar la solicitud. Podemos enviarla, pero no... Se puede enviar, pero no va a funcionar. Y nada. Bien, ahora, dejando esto a un lado, un detalle importante. Es que si tenéis insignia del clan, tenéis que quitarosla. Porque si tenéis la misma insignia del clan, no sé si es que está parcheado, si lo que pasa. Pero si tenéis la misma insignia del clan, no os va a dejar. No, no os va a encontrar el uno al otro. Por tanto, lo borraríais. Y ya está. Así os encontraría perfectamente. A veces sirve con que uno la borre y el otro no. Otras veces, no. Eso sí, como la tengáis los dos, la misma insignia del clan, no olvidaros. No os va a encontrar en la vida. Tenéis que borrarla, vaya. Y nada, ese es el punto a tener en cuenta. Un punto muy importante, porque si no, no hacéis nada. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido. Comentad, suscribiros. Y hasta la próxima.